¡Buah! ¿Hoy también un PowerPoint? Pues sí, es el último. Venga, a partir del próximo vídeo ya nos metemos de lleno con el TIA Portal a configurar cosas y hacer cosas, ¿vale? Bien, hoy vamos a hablar del software que nos ofrece Siemens para configurar estos paneles, ¿vale? Tenemos dos opciones, el WinCC Flexible y el WinCC TIA Portal. Este es el Flexible, el de la izquierda, y este es el TIA Portal, el de la derecha. Como bien pongo aquí, si no tenéis ninguno de los dos y os tenéis que decidir por uno, joder, comprar este, ¿vale? No me pagan por hacer publicidad ni por referenciar, ¿vale? Comprar este porque es el actual, ¿vale? No adquiráis esto. En fin, bueno, ahora os explicaré por qué. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito, a ver cosas del WinCC Flexible, ¿vale? Vamos a ver los dos. Ahora empezamos con el WinCC Flexible, que es este, el que no recomiendo. Venga, aquí lo tenemos. Vale, deciros, por cierto, que las malas lenguas dicen que un buen programador tiene que controlar los dos software, tanto el WinCC Flexible como el TIA Portal. Bueno, un buen programador, claro. Venga, vale, WinCC Flexible, deciros que la versión actual que tiene es la 2008 SP5, es la más actual, ¿vale? Y es el software viejo o antiguo que tiene Siemens para los paneles HMI. Deciros que no es compatible con los nuevos paneles HMI, pero todavía sí con los viejos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que todo lo que son instalaciones nuevas, todas ya se hacen con TIA Portal, son paneles nuevos que no son compatibles ya con esta versión, ¿vale? Con el WinCC Flexible. Pero, por otro lado, hay un montón de instalaciones antiguas que todavía utilizan o tienen sus paneles HMI creados con esta versión de WinCC Flexible, ¿vale? O sea, al loro depende lo que vayáis, con lo que vayáis a trabajar, mirarlo, ya os explicaré en el siguiente vídeo cómo hacer esas cosas antes de comprar nada, ¿vale? De lanzaros. Deciros que el WinCC Flexible es compatible con la versión clásica de Step 7 y tiene cuatro ediciones, ¿vale? Desde la más económica a la más cara, que ahora os digo cuáles son. Aquí están las ediciones de WinCC Flexible. Cuatro ediciones, ¿vale? Fijaros los nombres. La Micro, la Compat, la Standard y la Advance. Esta me gusta, la Advance. Venga, la Micro es la más barata, por supuesto, pero solamente vas a poder programar o configurar un par de paneles Micro, ¿vale? Por ejemplo, este. Nada más. La Compat es más cara, por supuesto, a medida que vamos subiendo o bajando se va incrementando el precio, ¿vale? Que tiene lo que tiene la Micro más los paneles de la clase o la serie Basic Panels, ¿vale? Por ejemplo, el 400. Casi todo lo que vamos a hacer en este curso, teniendo esta versión, la básica, todo lo que vamos a hacer en este curso, en este nivel de visualización de paneles, lo vais a poder hacer, ¿vale? No necesitáis más. La Standard, pues lo mismo, pues todo lo anterior, más Multi Panels, Mobile Panels, por ejemplo, este, ¿vale? Y la Advance, pues bueno, realmente sale muy, muy cara. Esto ya es para otras cosas y simplemente como información, como lo sepáis, ¿vale? No preguntéis qué es esto de SimMotion, SimNumeric y SimMatic Panel, no os interesa. Ahora mismo esto no es interesa para nada, ¿vale? Simplemente está ahí como información, ¿vale? No os hace falta. Simplemente con la Compat, con los paneles básicos os valdría, ¿vale? Pero bueno, esto es la WinCC Flexible. Ahora vamos a ir a WinCC Tia Portal. Aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a ver las diferencias. Ya la primera es el software actual que tiene SimMens, ¿vale? Para hacer la visualización o trabajar con los paneles HMI, ¿vale? Esto es lo nuevo, o sea, es compatible con todos los nuevos paneles que van saliendo al mercado, ¿vale? Todos los paneles nuevos que van saliendo es compatible con esto, ¿vale? No compatibles con la WinCC Flexible. Es compatible con la WinCC Tia Portal, ¿vale? Pero tener en cuenta que si tenéis instalaciones antiguas vais a necesitar el otro software, ¿vale? Cada vez menos porque van desapareciendo, se van renovando, actualizando y etc. Y deciros que la licencia Basic, creo que cuando tenéis el Tia Portal a la licencia Basic, viene incluida la licencia Basic para los paneles básicos. Aquí no estoy seguro en este punto porque es que yo tengo la versión profesional, ¿vale? Creo que sí, no estoy seguro. Lo podéis mirar. Si tenéis el Tia Portal a la licencia Basic, podéis mirarlo. Y más cosas. Por supuesto, el manejo es más fácil y agradable. Es más intuitivo. Es totalmente diferente a lo visto en el anterior, ¿vale? En el anterior que teníamos aquí. Esto es otra cosa. Bien, seguimos por aquí y, por supuesto, tienen unas licencias que las vamos a ver ahora. Os voy a decir cuáles son para Tia Portal. Aquí en esta foto tenemos, por ejemplo, el WinCC, la versión Advanced, ¿vale? La licencia Advanced, esta. La Basic es la más económica y solamente está disponible para los paneles básicos. Pues creo que viene cuando instaláis la versión estándar del Tia Portal, ¿vale? Creo. No estoy seguro. Ya os he dicho que tengo la versión profesional que es que yo le pedí todo. Eh, Tia, lo quiero todo. Me lo dio todo, ¿vale? La siguiente, Confort, evidentemente, más cara a medida que vamos bajando. Es más cara. Y tiene los Confort Panels, los Mobile Panels, los Multi Panels y los X, la serie X-77. O sea, si ponemos para atrás, la Confort, ¿veis? Tiene esta, los Multi Panels, los Mobile Panels. Y la Basic que hemos visto anteriormente solamente tendría esta pestaña, ¿vale? Las que estuviesen aquí dentro. Vale, seguimos. Después viene la Pants, que tiene todo lo anterior que hemos visto, más los peces, ¿vale? Y por último la Profesional, que es la que tengo yo, que el precio es una pasada. Tiene todo lo anterior, más el Skada. Esto de Skada es un término que lo vamos a escuchar bastante en este curso que vamos a seguir del WinCC con el Tia Portal. Y vamos, se refiere a controlar la fábrica entera, ¿vale? Es la Champions League del HMI. Y, por supuesto, los PC multiusuarios, ¿vale? Y, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Ya le podéis dar al Me Gusta, por supuesto. No va a haber más Powerpoints. Esto simplemente era la introducción. Y en el siguiente ya nos vamos a meter de lleno con el Tia Portal a hacer cosas e ir aprendiendo cosas, ¿vale? Bueno, gente, pues nada, lo dicho. Con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana a las 8. Venga, que vaya bien. Hasta luego.